Hola C-Coders, bienvenidos al episodio 26 de Pronosticadores, el podcast de los ganadores. Recuerden que si quieren más picks gratuitos, los pueden encontrar en nuestro canal de Telegram. El enlace lo pueden conseguir en la descripción de este episodio. Muchachos, capítulo número 26, capítulo de parón de selecciones. En Europa la gente está muy molesta porque no tienen fútbol en sus clubes y tampoco tienen juegos de selecciones, según entiendo, según veo. Pero nosotros estamos muy contentos porque hay eliminatoria con Meol. Bueno, Dani no es latinoamericano, sin embargo, también tendrá opiniones al respecto. Pero me gustaría escuchar, como ya estuvimos hablando fuera del micrófono, fuera de la grabación, a Jack, que lo veo muy entusiasmado con ese juego de mañana Perú-Colombia. Hola Luis, cordial saludo para todo el panel del podcast de C-Code. Antes de empezar, muchachos, pues un saludo para toda nuestra audiencia. Excelentes resultados con el podcast de la semana pasada, ¿no? Hay que resaltar el empate que logramos pronosticar con Robinson y el pronóstico del Atlético de Madrid contra el Valencia, si no estoy mal, ¿era? ¿El local? ¿Te cedieron las cosas? Sí, sí, sí. Maravillen, salió bien, salió muy bien ese ambos marcan. Claro, cayeron cinco goles, creo, ¿no? Al final de ese partido logró sacar una victoria de la nave. Después de ir 2-0 bajo el marcador, ¿no? Felicito, muchachos. Fue un partido, eso, sí. Y el empate, lo tiramos al empate. Bueno, muchachos, se viene esa fecha FIFA para el mundial de Qatar. Perú-Colombia en Barranquí y Galadenosa. Estaba mirando las noticias hace poco y hay unas bajas sensibles para Perú en el ataque y en el medio campo. No me gusta el conjunto de Colombia para estas fechas porque nos ha mostrado una consistencia en juego, en marcación de goles y de lo cual nos ha sacado buenos resultados en las últimas fechas. Según nuestra herramienta de Soccer Boy, nos vamos para este encuentro con un under de goles. Nos da un 41% de confianza, un porcentaje de abajo para el over 2.5 goles. Sin embargo, también nos da una predicción de que Colombia gana. Con la noticia que acaba de hacer Focus en un minuto de unas bajas sensibles en el ataque de Perú, me doy con pronóstico que gana Colombia este encuentro y creo, me puedo lanzar a acertar de que hay un cambio de tendencia de goles en este encuentro. Colombia debe salir a ganar o a ganar a Perú, no le sirve otro resultado. Entonces, miría por un over de dos goles en vivo, una cuota de valor sobre dos muchachos para un cambio de tendencia para este encuentro. Entonces, ¿qué opinan mis compañeros? A mí me gusta el approach que tienes para el over de goles. Me parece que tiene bastante valor, la verdad. A pesar de lo que proyecta C-Code con el Soccer Body, pero la verdad creo que sí tiene valor el over. Yo no traigo un pronóstico, digamos, derecho para este encuentro. Sin embargo, allá es muy fácil ir con los de casa, con su mala patria. La verdad, la verdad es que a pesar incluso de las bajas que trae Perú, no sé, la cuota la siento muy chiquitita que gana Colombia, me parece estar rondando por ahí del 1.6. No, 68. Creo que hay más valor quizá en un doble oportunidad de Perú. Justo el hecho de que Colombia tiene que salir a matar es lo que a mí me hace pensar que a lo mejor por ahí Perú le anda sacando un empate. Insisto, yo no voy a jugar nada en este partido, pero creo que hay valor en el doble oportunidad de Perú. A ver, Samir, ¿qué piensas? ¿Tú también apartas tus sentimientos? ¿O te traiciono? Pues no soy de mirar o analizar estos encuentros porque son muy sensibles a los cambios de un momento a otro, ya sea por bajas, por el clima, por un montón de factores que, bueno, digamos, las estadísticas en estos encuentros no son tan fiables. ¿Qué pienso yo? Pues sí, las estadísticas o los números de Colombia y de local no son muy buenos, Perú pues viene con un 50% como visitante, perdón, 50% en total de sus encuentros. Creo que puede ser un partido muy, 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 muy cerrado, tanto, digamos, Perú en la defensa como Colombia en el ataque, entonces me diría, sí, por el cambio de tendencia a un under de goles. Creo que va a ser un encuentro más bien cerrado, ¿no? No le voy a interesar, sí, realmente. No, la tendencia va al under de goles. Yo me voy con ese cambio porque Colombia ha estado contra equipos pesados en los últimos encuentros con Brasil y Paraguay, si no estoy mal, y Uruguay. Entonces lo que veo cambio de tendencia en Soccer Boy nos dice que hay under de 2.5 goles la estadística, ¿no? Pero yo creo que va a ser buenos goles. Yo, chicos, estoy en la línea de Alan también un poco y me gusta mucho una que sería que Colombia no mantiene su portería a cero. Se está pagando a cuota 1.90 y, bueno, sí que comentan por aquí mis compañeros algo que yo desconocía, que Perú anda con bajas sensibles, pero hay un jugador que, si no recuerdo mal, está convocado con Perú, que lo tengo muy visto en la Liga Española, que es Renato Tapia. Me parece un centrogampista increíble. Sería, bueno, el Casemiro del Celta de Vigo y de Perú. Corta balones, no se cansa y creo que un jugador así, con una Colombia volcada, puede cortar muchos balones y hacer que Perú tenga sus oportunidades también. Así que le veo mucho valor a esta cuota. Muy bien, está bien. De acuerdo, Dani, me parece excelente ese pronóstico, ¿no? Sí, tiene un valor importante ahí, yo creo. Y, bueno, vamos entonces con el otro encuentro de mañana, un encuentro muy sensible para mí, pero, bueno, ya perdida por perdida. No, ya no sufro, muchachos. ¿Qué onda de solía estar mi corazón? Ya no hay nada. De la derrota de la Binotito. Ya no hay sentimientos ahí encontrados. Ya no hay nada. Ya no hay nada. Solo puedes conseguir la nada. Bueno, mañana Venezuela se enfrenta ante Bolivia, acá en casa, en Marinas. ¿Qué tiene? Vamos a ver... Otra vez, Jack, a ver. Bueno, muchachos, al frente. Vamos con este encuentro. El día de mañana, posición décima para Venezuela. Hay que recalcar, ¿no? Y posición octava para Bolivia. Hay que recalcar que Bolivia viene en los últimos encuentros ganando, dañándole el caminado a varios equipos que venían luchando por la clasificación, ¿no? En estadísticas para este encuentro, tenemos sobre el 80% de ambos marcan entre esos dos equipos. En los últimos cinco encuentros, cuatro encuentros se ha dado el ambos marcan. Y en los cinco encuentros se ha dado el over 2.5 goles. Yo creo que Bolivia no tiene nada también que... Venezuela no tiene que perder, pero Bolivia puede luchar de pronto el repechaje, de acuerdo a la posición y al puntaje que tiene en este momento. Entonces, me atrevería a decir que van a haber varios goles. Bolivia va a salir con todo. Venezuela también tiene un rendimiento respetuoso en los últimos encuentros. Entonces, creo que van a haber varios goles. La cuota del over 2.5 goles se encuentra sobre cuota 2.05. Iría con esa cuota al over 2.5 goles. Y el underdog de la fecha, o gana Bolivia mañana o el día martes. Bueno, fíjate, yo también veo... Sí, Bolivia viene fuerte, ¿no? Sin duda viene fuerte, pero... Recuerde que Bolivia se hace fuerte en su casa, sobre todo. Mañana le toca jugar en calorcito. De repente no la tiene tan fácil. Por cierto, el técnico de Bolivia también es venezolano. Eso es Paría. Si están luchando, tienen chance de ir al Mundial todavía. Así que Venezuela no la tiene fácil. Sin embargo, recuerden que José Néstor Pekerman es el nuevo técnico de la selección venezolana y mañana es su debut con la selección. Samir. Yo me diría, digamos, en el estado de forma que llega a Bolivia, voy a buscar obviamente la oportunidad. Son ambos equipos con sede más o menos 1.5 goles por cada encuentro. Entonces me diría a un over de goles. Tanto Bolivia buscando el encuentro, marcando dos o más goles, y Venezuela al menos marcando dos o más goles. Dani. Bueno, pues yo esta vez voy con Venezuela Gana. Venezuela Gana porque... ¡Amo a Dani! Porque tenemos al pan al Luis acá, ¿no? ¡Eso es el análisis! ¡Eso es el Dani mío! Hombre, si no he presentado, no me da minutos para que yo hable. Tengo que darle bola aquí. No, pero ahora en serio, yo creo que Venezuela Gana por... Mis motivos son los siguientes. Venezuela, a pesar de estar en el fondo de la tabla, tiene una cuota que me parece baja. O sea, baja en el sentido de que tan mal que está, y creo que la pagan baja para lo mal que está. Así que las oportunidades de que Gane creo que son grandes, por lo menos así lo ven las casas. Podría ser una trampa, obviamente, pero creo que las aspiraciones del equipo de Venezuela es de dar un paso al frente y hacerse fuerte en casa y darle una alegría a su gente, ¿no? Y Bolivia, la verdad, que por muy bien que vaya, fuera de casa no consigue apenas puntos. Es en Bolivia donde consigue un montón de puntos. Ha conseguido 13 de 15 posibles. Y me parece, tengo por aquí el dato, que solo ha conseguido un punto de 15 posibles el año pasado en los encuentros fuera de casa. Entonces, yo creo que por mi parte Venezuela puede ganar. Además, ha llegado hace poco el entrenador Beckerman y creo que es un grado de experiencia para que el equipo venezolano pueda alzarse con la victoria. Bueno, si ustedes revisan, hacen una comparativa hombre a hombre, pues las diferencias son dramáticas. Los jugadores de Bolivia, la mayoría están en el torneo local, que no es un torneo demasiado competitivo. Y en el caso de Venezuela, todos están en Europa. Lo que ha ocurrido con Venezuela en este eliminatorio ha sido producto de un gran problema que hay dentro de la federación que terminó afectando también el rendimiento de la selección. Alan, ¿tienes algo para esto o prefieres pasar? Sí, bueno, al final, bueno, muchas veces se da, ¿no? De que justamente los equipos que ya no se juegan nada son los que juegan más bonito, ¿no? Literal, juegan por jugar, juegan por mostrarse. Como tú dices, juegan... O sea, el director técnico va a tratar justamente de que Venezuela dé un paso adelante y al final Bolivia... No sé, ustedes seguro saben más del tema. Creo que el tema justamente de que se vuelve tan fuerte como local pasa por un tema de altura, ¿no? O de altitud. Correcto, sí. Así es, así es. Entonces, me parece que sí, pues Venezuela tiene una buena oportunidad y si bien no le veo mucho valor a la línea, creo que el over de 2.5 goles puede ser una buena oportunidad. Insisto, tampoco tengo yo aún nada invertido en este juego, pero me parece que el over de 2.5 goles tiene bastante valor. Disculpa, Luis. Y una cosa que me faltó agregar por parte de Soccer Boy, nos da una predicción de marcador para el primer tiempo de 1 a 1. Y es que ambos equipos llegan con un promedio de goles bastante alto, tanto Bolivia visitante con cerca de 2.6 goles y Venezuela de local tiene un promedio de goles de 3.17 goles de local. ¿Contra Bolivia? No, no, no. En general, en la eliminatoria. Viene con bastantes goles Venezuela de local, 3.17 goles y en el promedio. Entonces, bajo esta estadística apoyo, creo que el pronóstico de todo sería el over de 2.5 goles. Y además, igual eso que dice Jack, de la predicción al primer tiempo, 1-1. O sea, que haya dos goles en el primer tiempo es bastante buen augurio para que se cumpla. Y además, en 20 de los últimos 31 juegos de eliminatoria, de Venezuela como local y de Bolivia como visitante, se ha cumplido que por lo menos cae un gol en la primera mitad en ese margen, ¿no? Entonces, que es casi el 65%. Entonces, me parece que hay bastante valor ahí. Ok. Bueno, chicos, ¿listo entonces la eliminatoria? Porque, bueno, hoy hay unos juegos, es cierto, pero como no va a tener mucha vigencia, entonces no los vamos a tocar. Solamente estamos tocando los de mañana. Hoy estamos grabando jueves 27 de enero. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, producto de todo este tema del parón y todo esto, es que vamos a hablar de encuentros que no son rutilantes, que no son muy importantes, pero que probablemente los muchachos puedan conseguir buenas cuotas y sean atractivos para ustedes y coders que nos escuchan y que, por favor, les quiero pedir a los coders que le den like a este video, que lo compartan y que se suscriban acá, en este canal y además de eso, vayan al canal de Z-Code en Telegram. El enlace lo pueden conseguir en la descripción. A ver, Dani, a ver, ¿qué traes tú ahorita de esos partidos fuera del radar? Ok, perfecto. Pues yo voy a hacer un pack de tres en uno y es que se juega la Copa Africana. Estamos ya en rondas bastante avanzadas en la fase final, en cuartos de final y, bueno, aunque la Copa Africana parece que no se le dé tanto valor, no hay que olvidar que muchos jugadores africanos, aunque luego jueguen para selecciones, bueno, tipo Francia, Holanda, bueno, un montón de selecciones de Europa, al final el fútbol africano nos ha dado mucho porque hay verdaderas estrellas que aunque su nacionalidad sea francesa en muchos de los casos son jugadorazos. Entonces, creo que hay que tener un ojo a esta Copa Africana porque también es verdad que muchos jugadores están ahora optando por jugar para su selección de origen donde están sus raíces. Entonces, destacaría el partido del anfitrión a Camerún que juega contra Gambia, se paga 1.60, es una cuota un poquito baja pero creo que Camerún va a ser unas selecciones firmes para llegar a semifinal y posiblemente final. Y también quiero destacar creo que Egipto más 0,5 en handicap asiático tiene un gran valor contra Marruecos. Creo que Egipto se está encontrando muy muy bien con el pilar de su equipo Mohamed Chalá y Marruecos a pesar de tener una selección súper competitiva no está rindiendo como se le espera y está jugando un nivel un poquito mediocre aunque resuelva al final por sus estrellas. Y bueno, el otro partido es Senegal contra Guinea Ecuatorial Guinea Ecuatorial que está ahí metido por sorpresa creo que Senegal también es un candidato a llegar a rondas finales. Y bueno, esto por la parte de la Copa Africana y también quería destacar no tengo ninguna predicción creo que se puede dar una prórroga o penaltis que suele dar una cuota de seis la final de la Copa Portuguesa entre el Benfica y el Sporting de Lisboa. Muy bien, muy bien. Por cierto, con respecto a la Copa Africana estuve leyendo por ahí en redes que el último partido de Camerún creo que fue el último fue contra un equipo muy pequeño en uno de esos países pequeños de África y el equipo de este país pequeño que ahorita no me acuerdo del nombre fue sin arqueros porque tenían uno lesionado y los otros dos con COVID tuvo que portear el lateral y al final terminó un acero con todo el que le habían expulsado a uno. Lo malo fue que al final del partido hubo una estampilla y murieron ocho personas cosa que pasa Uy, había escuchado lo del arquero pero pero lo del estampilla no terrible Sí, al final de la nota colocaban eso también que una estampilla poca gente corriendo y se mueren ocho Bueno a ver Samir tú mismo que tienes ahí de interesante Bueno ya cambiando para este fin de semana de deporte me voy con Euroliga baloncesto dos encuentros perdón una de Euroliga y otra de la Liga Española de Baloncesto El primero Bayern Múnich contra el Alba Berlín se enfrentan en la Euroliga donde el Bayern viene en muy buena forma ganando tres de sus últimos encuentros mientras que el Alba Berlín ha perdido sus cuatro últimos encuentros viene en una muy mala racha Analizando este partido veo que que el Bayern comparándolo contra el Alba tiene una diferencia o sea va a marcar en promedio setenta y cinco puntos mientras el Alba se va a marcar ochenta y dos puntos mi recomendación para este encuentro es un handicap menos seis puntos al Bayern con cuota de uno ocho para para el encuentro de Euroliga en la Liga Endesa ACB de Española el día de mañana se enfrenta Fuenlabrada versus el Juventud el quinceavo contra el quinto de la tabla para este encuentro el Juventud viene con cuatro partidos ganados y uno perdido dentro de sus últimos cinco encuentros pero los últimos dos encuentros fueron en Eurocopa entonces vienen en una muy buena racha mientras el Fuente de la Brava ha perdido tres de sus últimos cuatro encuentros mirando estos mirando estos y analizando estos encuentros veo que un gran favoritismo para que se lleve fácilmente el encuentro el Juventud vamos con un handicap de menos dos puntos con una cuota de uno ochenta muy bien gracias Samir Alam bueno yo les traigo cuatro pronósticos de de fútbol obviamente pues son si bien son ligas que no son digamos las top de Europa ni lo que normalmente estamos acostumbrados a hablar por acá si bien son ligas en las que se puede hacer bastante buen dinero con un poco más de facilidad dado que no son partidos tan cargados de atención por lo mismo las cuotas no están digamos tan precisas porque las casas no tienen la misma exposición que en un partido de de la Premier o de Serie A ok los primeros dos son un par de ambos marcan de la League One de Inglaterra no voy a andar mucho porque en los en los siguientes dos es donde quiero profundizar me gusta mucho el ambos marcan en el Gentleman contra Wigan a una cuota 1.95 y el de Accrington contra Morecambe igual el ambos marcan a una cuota 1.80 ambos tienen valor esperado arriba de 5% así que son buenas oportunidades para entrar el otro partido que me gusta mucho que igual se juega el sábado es de la Liga de la Superliga de Grecia el partido entre Lamia contra Ofi y aquí en este partido se da una combinación de parámetros que digo al final hemos mencionado mucho en este programa ya en capítulos anteriores y además es algo a lo que el buen Robinson le gusta llamar dejar que las casas de apuestas hagan el trabajo por nosotros esto simplemente lo que dice es porque únicamente basados en sus líneas uno puede hacer muy buenos pronósticos sin siquiera tener la necesidad de revisar ningún modelo ni estadísticas ni sistemas ni nada y bueno la realidad es que esto digamos no es algo nuevo la verdad es que hay muchos videos y muchos blogs apuestas allá afuera que mencionan esto pero para los que no lo conocen digamos que cuando las líneas del local y del visitante pagan entre 2.35 y 2.90 además el empate paga entre 2.9 y por ahí de 3.4 o sea que no esté muy alto y además el under 2.5 goles pague muy poquito es decir 1.3 o sea máximo 1.6 1.61 si apuestas al empate muy probablemente le pegues por lo menos las suficientes ocasiones como para hacer buena plata a largo plazo entonces este partido cumple con toda esa serie de parámetros y como te digo aquí es muy a manera general hay ligas para las que se cumple esto mucho mejor que para otras ya en algún capítulo posterior les diré que ligas son muy buenas para esta digamos entre comillas estrategia para encontrar empates y este pues bueno además de todo eso el soccer body tiene un 83% de índice de confianza en que ocurre el empate así que sin agregar más el empate en este partido una cuota 3.13 y el último que me gusta para compartirles es un underdog de la liga de Hungría ok es entre el partido entre Debrecen y Kiss Brada tienen que ir aquí con el local digamos el visitante es favorito y además está muy bien posicionado en la tabla mientras que el local está digamos de media tabla para abajo es una es un torneo con muy poquitos equipos me parece solo son 12 y el de de Precen se encuentra en noveno de esos 12 justo tienen aquí una serie de cositas que me gustan mucho para entrar con el underdog y además de que el Kiss Brada es uno de los mejores equipos para apostar en contra cuando es favorito fuera de casa así que el otro es Debrecen a una cuota 3.3 3.12 lo tengo aló listo ah bueno buenísimo ese silencio era de suspenso por parte ok lograste confundirme Alan muy bien bueno gracias gracias por tu análisis solo nos queda Jack a ver que trae el gran Jack bueno muchachos para este fin de semana con ese parón de las ligas top de Europa me voy con la liga de Colombia primera división que acaba de comenzar apenas la semana pasada de acuerdo a un análisis que he hecho y que próximamente publicaré en el muro de expertos de Seacout pasándome en las tres últimos años de esta liga estas ligas de Sudamérica son muy subvaloradas por las casas de apuestas para el over de goles para el ambos marcan encontramos buenas cuotas entonces de acuerdo a los últimos últimos años de esta liga Once Caldas Junior y en Vigado son equipos que tienen mucha porcentaje alto para el ambos marcan en sus encuentros así que para el día sábado 29 de enero me voy con Trío Negro Águilas visitando Once Caldas de los encuentros entre ellos el 71% de los últimos 21 encuentros 15 han terminado con el ambos marcan sí en este momento la cuota se encuentra sobre cuota 1.95 el segundo encuentro para este sábado sería Junior recibiendo a la equidad la estadística de los últimos encuentros nos favorece solo el 26% de ambos marcan pero hay que tener en cuenta que la equidad viene bien en el arranque de la liga ha marcado en sus dos últimos encuentros un empate y perdió el local frente a Once Caldas que se dio el ambos marcan y el último encuentro muchachos sería el día domingo me voy con con el encuentro entre Alianza Petrolera recibiendo al Envigado también hay un valor de cuota valor sobre 1.80 1.90 para este encuentro para el ambos marcan entonces me voy con estas recomendaciones tener en cuenta lo que les digo estas ligas sudamericanas son muy subvaloradas por las casas de apuestas y se presta bastante si se escogen los equipos adecuados para el Lovar de goles y el ambos marcan Muy bien Jack entonces ya con esto hicimos todo el recorrido por todos los chicos por todos los pronosticadores de hoy con sus datos fuera del radar para este fin de semana hablamos también de Comeol y bueno ya no queda más que despedirnos agradecerles por su compañía C-Coders y recordarle por favor denle like ahí denle like y lo otro perderle miedo a los rusos por favor y entrar al telegram de C-Code System que tiene o sea no saben lo que se están perdiendo si de verdad no han perdido el miedo a los rusos y se han metido en telegram muchachos de mi parte bye chao 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 amigos gracias pronosticadores pronosticadores